Muerto de amor, Rafael de León. No lo sabe mi brazo, ni mi pierna, ni el hilo de mi voz, ni mi cintura. Ni lo sabe la luna que está interna en mi jardín de amor y calentura. Y yo estoy muerto, sí, como una tierna rosa, o una cacela en la llanura, como un agua redonda en la cisterna, o un perro de amarilla dentadura. Y hoy, que es Corpus, Señor, he paseado mi cadáver de amor iluminado, como un espantapájaro siniestro. La gente, sin asombro, me ha mirado, y ninguno el sombrero se ha quitado para rezarme un triste Padre nuestro.